Hace poco contra el tanque, Luca Hernández se mete más o menos en diagonal, la cambia de frente y la calcé de volea en el aire. Y no lo podía creer como había entrado en la pelota contra el palo. Ahora, cuando fuimos a Brasil por la pretemporada, agarré experiencias, jugar contra Gremio allá, estuvo bueno. Partido contra Brasil en los Panamericanos, que dimos vuelta el partido con un hombre de menos y pasamos a la final con México para poder salir campeones. Con los compañeros que me llevo mejor es con Matías Maciero, Diego Patrone, que son los que venimos juntos siempre en el auto. Y además tengo buena relación con todos, con Pablo Fagundi, Luis Machado, Walter Vaz, Franco López, Pablo Gutiérrez. Por suerte tengo lindas amistades dentro del grupo. Un sueño que siempre tuve desde chico, que el equipo que más uno aspira es el Real Madrid. Y siempre, como siempre, todo uruguayo juega en la selección uruguaya, que es lo más lindo que hay. El equipo lo he visto muy bien. Después del partido con Defensor, que hicimos un clic, que fue nuestra primera victoria, la verdad que ha mejorado muchísimo. Un referente, sí, me gusta el Pato Sánchez. Juega de volante, por afuera, es rápido. Me gusta él. Tengo una amistad muy especial con justamente uno de Peñarol, con Agustín Nadruz se llama, que comparto desde cinco años de la misma escuela, el mismo liceo, todo, y somos muy amigos. Y consagrarme de primero en primera, venir acá, de Peñarol, y bueno, ahora a corto plazo formar parte del plantel de su americano, y después un mundial, y bueno, ahí aspirar a más con él. Sí, yo creo que arrancamos de menos a más. Nosotros Eduardo ahora me dio la oportunidad de nuevo, este campeonato de clausura, y lo he jugado todo, y yo creo que fui de menos a más, mejorando mucho. Soñado, la verdad, por cómo se dio el partido, jugar con uno a menos en el primer tiempo, a los 35, y después en el segundo tiempo ganarlo 2 a 0, contra el TAN, que además, mi ex equipo, fue muy lindo todo. Mi sueño, jugar a un grande, que cualquier chico sueña con eso, y está, y jugar a la selección uruguaya. Llegar a jugar a un equipo en primera en Europa es mi sueño, y salir campeón con Uruguay del mundo es lo que más quiero. Yo estuve entrenando en la Mutual, Nico Rotundo un día me llamó y me dijo, presentate tal día a entrenar en la tercera Sudamérica en el FOSA, y de ahí en más empecé a entrenar, tuve la oportunidad de fichar, jugar, y bien, estoy desde agosto del año pasado más o menos. El gol a la final del interior, cuando salimos campeones, que bueno, eso fue un poco el trampolín para llegar al fútbol profesional, en Colonia, Televisión de Colonia, Sudicio. Mi chico miraba a Luis Fabián, y después de primer tiempo fui mirando un poquito más, pero con el que más me identifico es con él. Mi chico miraba a Luis Fabián, y después de primer tiempo fui mirando un poquito más, pero con el que más me identifico es con él. Mi chico miraba a Luis Fabián, y después de primer tiempo fui mirando un poquito más, pero con el que más me identifico es con él. Mi chico miraba a Luis Fabián, y después de primer tiempo fui mirando un poquito más.